¿Qué tal? Saludos, soy José Luis Arcos de 92.7, que buena, y estamos con el elenco de la reina soy yo. ¡Ahora! La reina soy yo. Ey, la reina es ella, claro. Bueno, pero no se lo pierdan porque ya las vamos a estar mirando el próximo lunes 13. 13 de mayo. 13 de mayo, ¿a qué hora, muchachos? A las 8. A las 8. A las 8. 7, 7, 7. Por Univisión 41. Muchachos, no se porten mal. No, 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 aquí por un lindo. Mejor bien. ¿Sí? No se la pierdan, por favor, les va a encantar. Cuídense. 13 de mayo. ¿Y qué tal la música? ¿Nos puedes cantar algo? Les puedo cantar lo que quieran el lunes 13 de mayo. Eso, eso. La reina soy yo, no se lo pierdan. No, yo soy yo. Ah, tú, sí, cierto. Bueno, no. Ay, la reina, ella. Es ella, es ella, es ella. Dale. No, 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 no.